¡Sí se pudo! 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 Un humilde servidor público Un humilde servidor público Que junto a la Asamblea Nacional Que junto a miles de voluntarios Nos desplazamos a la frontera A buscar ayuda para nuestra gente Que junto a miles de voluntarios Pacíficamente Diputados incluso arriesgando su vida Nos trasladamos A Santa Elena de Guayrén A Cúcuta, a Táchira Junto a miles Para atender la crisis humanitaria Que hoy sigue en Venezuela Y que por eso fuimos al sur A buscar ayuda y seguir buscando ayuda Para nuestra gente Ese fue Uno de los objetivos Que hicimos En el sur Y fíjense Lo logramos Logramos seguir buscando Y recogiendo ayuda Para nuestra gente A pesar de que el usurpador Es el que bloquea los pasos Pero no puede detener a este pueblo Bravo que sigue en la calle Que se mantiene en la calle Hoy debemos decir Hoy debemos decir Con fe Con la certeza Con esperanza Y de nuevo Véanse las caras Y de nuevo Sintámoslo aquí A pesar de las amenazas A pesar de las amenazas A pesar de los grupos armados Que desplegaron en la frontera A pesar de la masacre Que propinaron Nuestro sentido Pésame a todos Los familiares De nuestros indígenas De nuestros jóvenes A pesar de eso Le quiero preguntar Al pueblo de Venezuela ¿Hay un ápice de miedo? Nos amenazaron A todos los que estamos aquí A mí lo vieron De cárcel De muerte Y les digo algo No ha sido A través de la persecución No va a ser A través de la amenaza Que nos van a detener Aquí estamos Y estamos más fuertes Unidos que nunca Aquí estamos Y estamos mucho Más fuertes Que nunca Con la mirada En el futuro Si después de todas Las amenazas Si después de todo Incluso el odio Que profirieron Hay una cosa Solo una Que vence el odio Y no es el odio Es el amor Es el amor de nuestra gente El amor por ayudar Por servir Y aquí estamos haciendo eso Sirviendo humildemente A toda nuestra gente Mi reconocimiento Al Parlamento Nacional A todos sus diputados Les pido un aplauso Que se trasladaron valientemente A cada rincón de Venezuela Sin miedo Días tardaron en llegar A la frontera Y aquí están Hay dos elementos que hoy Sellan Una transición Hay dos elementos Uno La unión La unión de todos No solamente del Parlamento De los partidos De los estudiantes De los jóvenes De la Iglesia Católica Porque Dios está con nosotros Porque Dios está con nosotros De todas las iglesias De las mujeres De los sindicatos De los gremios De los empleados públicos Y atención Porque estoy aquí Y atención Señores de las Fuerzas Armadas Es evidente que luego de las amenazas ¿Alguien no cumplió? Muchos No cumplieron Y lo dijimos el mismo 5 de enero La cadena de mando está rota Porque el comandante en jefe De las Fuerzas Armadas Deriva del voto popular Y quien usurpa funciones Por más que se quiera disfrazar Con una banda Porque estamos en carnavales No es el presidente Aquí está el presidente Encargado de la República De Venezuela No solamente buscando ayuda Para su gente Humildemente A sabiendas de la emergencia Que tenemos Pero también Hablando del futuro Del plan país Y atención También señores de las Fuerzas Armadas Y empleados públicos Ayer ni siquiera Los quisieron recibir en Rusia Por cierto Le hicieron Como diríamos nosotros Coloquialmente en Venezuela Le hicieron el POS En cambio Gracias al respaldo De nuestra gente De nuestra constitución De la democracia Pudieron ver La exitosa gira Que hicimos por el sur Quiero agradecer profundamente Y desde Venezuela Mandarles un aplauso Al presidente Iván Duque De Colombia Al presidente Jair Bolsonaro De Brasil Al presidente Mauricio Macri De Argentina Al presidente Marito Abdo De Paraguay Al presidente Lenín Moreno De Ecuador Al presidente Varela De Panamá Al presidente Piñera De Chile Al presidente Vizcarra De Perú Al presidente De Honduras De Honduras Y pudiéramos estar Todo el día Porque aquí está Fue un elemento fundamental Para poder nosotros Avanzar En sellar Nuestra transición Y es mantenernos movilizados Como vi en las calles De toda Venezuela Yo les pregunto ¿Nos vamos a cansar? ¡No! Vamos a ver Que la desesperanza Gane terreno ¡No! Y les pido Como lo he hecho Desde los cabildos ¿Recuerdan los cabildos? ¡Sí! Desde las asambleas Las movilizaciones El 23 de enero Cuando todos juramos Cuando todos juramos Defender esta patria Para lograr el cese De la usurpación Cuando todos juramos Y fuimos el 23 de febrero Sabiendo que iba a ser difícil Sabiendo Que iba a ser complicado Pero había un rol importante Ayudar a nuestra gente ¿Podemos catalogar como éxito El 23 de febrero? Por supuesto que no Por supuesto que no Y no por la voluntad O la buena voluntad De todos ustedes O la buena voluntad De los Estados Unidos Colombia, Brasil Curaçao Que nos ayudaron en el acopio O la buena voluntad De los millones De voluntarios Que siguen Insistiendo Y hablando de voluntarios Necesitamos un médico allá Por favor que nos atienda Gracias Esto se llama Contraloría Social en Acción Y los contrapesos naturales Al poder Pero les decía El 23 de febrero La ayuda humanitaria Sí o sí Les digo algo El régimen Y ya los venezolanos La conocíamos La peor cara Utilizaron a su última línea De defensa Colectivos armados Presos Armados Para masacrar A nuestros indígenas A nuestros indígenas ¿Cuál régimen de izquierda? ¿Cuál gobierno de izquierda? Cuando en libertad sindical Cuando atacan A los indígenas Señoras del mundo Esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha Lo dijimos en toda la gira Lo dijo así el presidente Lenín De Ecuador Simplemente son unos asesinos Que masacran a nuestro pueblo ¡Avención! 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 Y ya vimos Como exigimos justicia Para nuestra gente No solamente en el mundo No solamente en la corte penal internacional Pero también están ya Sancionados esos funcionarios Que permitieron Y aquí otro llamado a las fuerzas armadas No es suficiente En este momento Como lo han hecho Desde el 23 Jugar a brazos caídos Lo vimos Vimos que la represión No vino por ahí No vimos A la guardia A una pequeña parte de la policía Y colectivos armados Sí, ya va para allá el paramédico Ya va para allá Vimos Pero en este momento No es suficiente Señoras de las fuerzas armadas Deben detener a los colectivos armados Que actuaron el 23 de febrero Definitivamente Ser cómplice Por omisión También es ser cómplice Es delito de lesa humanidad Este parlamento El presidente encargado Les pide, les exige, les ordena Que detengan definitivamente A los colectivos y presos Que actuaron el 23 de febrero Basta de impunidad No podemos mirar a otro lado Cuando masacran a nuestros indígenas Por dios Y les quiero dar un resumen Muy breve De nuestra gira Por el sur Y atención con esto Porque no solamente hablamos del cese de la usurpación Hablamos del futuro Dos empresas Que habían expropiado Incluso Incluso Nos dijeron Nos ponemos a la orden de un nuevo gobierno Queremos generar empleo en Venezuela Quieren volver al país Vamos a tener la cooperación técnica También E incluso económica Para reactivar nuestra industria del campo Nuestra agroindustria también No solamente vamos a atender la emergencia Humanitaria También nos preparamos para el futuro Y luego de dos décadas De dos décadas De petro-diplomacia De que veíamos como llevaban nuestro dinero Para financiar supuestos proyectos en todo el mundo Maletines incluso Quiero decir algo El juego cambió El juego es otro Ahora la diplomacia venezolana Y la de Sudamérica Es en base a valores A principios A democracia A libertad A nuestra gente A la sana integración de nuestro pueblo A derechos humanos fundamentales Y eso marca A todos Los que pusieron de su talento Para ayudar a nuestro país Y no va a ser la única vez Me dijeron Porque la emergencia continúa Y vamos a insistir en que ingrese La ayuda humanitaria a Venezuela Porque hoy nuestra gente la necesita Buscaremos claro nuevas estrategias Buscaremos claro La forma e insistiremos Porque ya Venezuela no solamente resiste Los que resiste son otros El anterior gobierno Hoy Venezuela insiste en avanzar Hoy Venezuela insiste en lo que vamos a hacer Y en lo que vamos a hacer Debemos centrar la esperanza Debemos centrar nuestro accionar Como estamos aquí Estamos en todo el país Nuevamente en las calles De nuevo Dos factores que hacen que el tiempo Juega a favor de Venezuela El régimen ha querido hacer vender A sus acreedores A sus prestamistas Porque socios no tiene No los recibieron ayer Tiene acreedores Prestamistas Que el tiempo juega a su favor Que van a estabilizar la crisis Escuchen bien No el país Su crisis para tratar de mantenerse Les quiero decir algo No haber normalidad Hasta que recuperemos el abrazo en familia Hasta que recuperemos a la gente que se nos fue Y que visitamos en el sur Porque teníamos una deuda con ellos En atender a cada venezolano Que está migrando en el país Que nos ayuda también A veces nos manda algo Pero que lo extrañamos profundamente A todos esos venezolanos que abrazamos En Argentina En Brasil En Colombia En Paraguay En Ecuador Le decimos nuevamente Cuenten con nosotros Ustedes son venezolanos de pleno derecho Estén donde estén Y vamos a velar también Por su regreso a casa Por su vuelta a casa Por su estatus migratorio Pero sobre todo porque regresen las oportunidades aquí Con su familia Con nosotros Porque los extrañamos Como se los dije allá Porque necesitamos de sus talentos Aquí en su país Para desarrollarlo Ahora ¿Qué viene? ¿Qué viene? Para lograr el cese de la usurpación Y lo dijimos del 5 de enero Movilización Unión de todos los sectores De todos los factores ¡Calle! 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 La cooperación internacional Y después de lo que vimos ¿Creen ustedes que contamos con el respaldo del mundo? ¡Sí! El mundo también espera por nosotros El mundo nos va a ayudar Pero somos nosotros Los que tenemos que avanzar Y seguir en esta ruta Sin desánimo Con fuerza Porque ustedes Son ciudadanos poderosos Por años nos hicieron creer que no podíamos Por años nos hicieron creer que no íbamos a poder Y hoy estamos aquí Nos amenazaron y seguimos aquí Nos amenazamos y seguimos aquí Dándole la cara a Venezuela Porque es nuestro deber Seguir en cada una de las esquinas Y claro que sí se puede Y claro que vamos a poder Venezuela Y claro que vamos a poder ¡Cercer! 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 La unión de todos De todos los factores No hay espacio Nunca más para división Hasta que logremos El objetivo No solamente la elección libre Sino la democracia Para siempre La prosperidad Para nuestra gente Y las fuerzas armadas ¿Qué más van a esperar? Ya vieron como casi 700 O más de 700 oficiales Están del lado de la constitución Y por ahí hay unos cínicos Diciendo que es poco Pero quiero que escuchen una cifra Es el 20% De los funcionarios del Táchira Por ejemplo ¡El 20%! Y sabemos que el 80% Está a favor del cambio Lo sabemos Se han comunicado con nosotros Nos han hablado ¿O por qué creen Que estamos aquí el día de hoy? Ahora El momento Es Ahora Ya no hay más por ahora Es ahora Es ahora Es ahora que tenemos que generar El cambio en Venezuela Es todos juntos Y quiero agradecer Muy especialmente Ya hablamos De la comunidad internacional Que hemos agradecido Personalmente Pero también Hoy Nuestro cuerpo diplomático Acreditado en Venezuela Quiero que le brindemos Un gran aplauso En defensa De valores fundamentales Libertad Democracia Derechos Humanos Determinada y decididamente El liderazgo del mundo Está aquí Ustedes están aquí Y si bien hoy estamos En carnavales Aquí está mi pasaporte Sano y salvo Somos ciudadanos Hoy más que nunca Del mundo Y para ir concluyendo Próximas acciones Porque también sé Que hay mucho por hacer También sé Que nos queda Ir hasta el fondo Hasta lograr El cese de la usurpación Y le hablaba de nuevo A los militares Debemos en los próximos días Determinadamente Lograr este elemento Si como hoy lo hicieron Hablamos de la elección libre Será el momento De la transición Determinada Y democrática En Venezuela Será el logro De millones Que han sacrificado No nos olvidamos De Oscar Pérez De Neomar Lander De Cecita De Leopoldo López De Juan Requesen De Julio Borges De Freddy Guevara De Pernalete De Fernando Albán Asesinado por el Cebín Y de tantos Manuel Chacín Y de tantos otros Gracias Gracias a ese sacrificio Gracias a la construcción De mayoría Estamos hoy Aquí Y debemos saber De donde venimos Para saber a donde vamos Que hemos aprendido Como sociedad Estos 20 años Para que mas nunca Se repita Esta tragedia Para que mas nunca Se repita Y que mas nunca Algún poderoso Quiera aprovecharse De nuestra gente Nosotros los que estamos aquí Somos servidores Y a nuestra gente Que debemos atender Y por eso mañana Delsa Delsa dijo Ay Dios mío Antes de decir mañana Quiero agradecerle a alguien Que me acompañó A muchos Diputados Etcétera Pero Que a pesar de la persecución Las amenazas Logramos Hacer esta gira A Fabiana Gracias 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 Vamos a respetarnos Gracias Gracias Miren Mañana 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 martes de carnaval Día importante Para todo el país Vamos a convocar Mañana a todos los empleados públicos A los sindicatos primero Atención Atención Mañana una reunión importante Con todos los sindicatos De empleados públicos No podemos permitir Que la burocracia Siga secuestrada No podemos permitir Que usen a nuestros empleados públicos Que hoy No ganan bien Y sé que hay muchos funcionarios públicos Aquí En esta plaza Un aplauso para ellos Sé que los obligan a marchar A ponerse una franera De un color u otro Que no nos alcance el sueldo Porque se diluye Y que se quieren aprovechar de eso Llegó el momento de decir Ya basta Llegó el momento De dejar sin funcionamiento A ese régimen Que los oprime Así que mañana Convocaré a una reunión Con todos los sindicatos Con todos Los empleados públicos Para mañana hacer un importante Anuncio al país Y el día sábado Y el día sábado Atención Continuamos en las calles El día sábado Toda Venezuela Vuelve a las calles Decidida y determinadamente Para movilizarse En busca de su libertad No nos quedaremos Ni un segundo tranquilos Hasta lograr la libertad de Venezuela Ya sabemos Que tenemos a la gente Que tenemos a nuestro Honroso Y determinado Pueblo de Venezuela Que contamos con una comunidad Internacional determinada Y firme Como nunca antes En la construcción De la democracia Y por favor otro aplauso A nuestro cuerpo diplomático Acreditado en Venezuela Entonces Mañana Anuncio importante Y reunión con todos Los sindicatos De empleados públicos El llamado abierto Y determinado Y el día sábado Y el día sábado ¿Qué nos toca? Venezuela el día sábado ¿Qué nos toca? Con mucha fuerza Con mucha determinación Somos servidores De este país Cada vez que me preguntaban Que si daba miedo Volver O la frustración natural De que vamos tarde Por supuesto Que sentimos Que nos ha tardado mucho Por supuesto que lo sentimos Y todos lo sentimos así Pero no vamos a detenernos Un segundo Porque no va a ser en vano La lucha Cuando nos embargue Un poquito De sana duda Veamos a nuestro lado Pensemos en el futuro En lo que hemos logrado hoy En cuantos cabildos fueron En cuantas veces han votado En cuantas veces hemos protestado Pero sobre todo En el sueño de nuestro futuro De abrazar a nuestra gente de nuevo De recuperar nuestro país Bien, bien Valdrá la pena el sacrificio Si logramos entonces La libertad y la democracia De nuestro país En este último esfuerzo Sin duda alguna Para lograr La democracia Que estemos hoy en Asueto Habla mucho de nosotros De seguir en las calles De no abandonar Así que hermanos y hermanas Quiero decirles algo La esperanza nació para no morir Y les digo algo adicional Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Porque vamos juntos Vamos bien Vamos muy bien Porque vamos todos Y vamos con todo Venezuela Vamos con todo Hasta lograr la libertad De nuestro país Dios los bendiga Aquí estamos dando la cara Y lo vamos a seguir haciendo Dios bendiga nuestro país Dios bendiga nuestra gente Hoy 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 a pesar de la dificultad A celebrar esta pequeña victoria El pueblo de Venezuela Porque yo estoy aquí Gracias a ustedes Yo pude entrar a Venezuela Gracias a ustedes A su movilización Y en toda Venezuela Sintamos que avanzamos Hoy un paso determinante En la conquista De nuestra libertad Esta pequeña victoria De hoy Esa gira por Sudamérica Esa conquista En todo espacio Es gracias Al pueblo de Venezuela Y eso es motivo De celebración Y de homenaje A nuestras víctimas Y de homenaje A nuestros caídos Dios los bendiga Seguimos adelante Y por supuesto Ahora Con mucha fe Vamos a cantar Es nuestro himno nacional Y antes de eso Un paramédico aquí Por favor Los cascos De Cruz Verde aquí Gracias Adelante Anvil Un pisau Unis 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!